¡Splamo! 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 Las mujeres a mí me van a acabar y no la dejo ni amar no la dejo ni un minuto que no te puedo olvidar que no te puedo olvidar que no te puedo olvidar a mí, a mí que no te puedo olvidar a mí, a mí que no te puedo olvidar la mujer a mí me van a acabar y no la dejo ni amar no la dejo ni un minuto que no te puedo olvidar vida mía, vida mía que no te puedo olvidar vida mía, vida mía que no te puedo olvidar que no te puedo olvidar yo no te puedo olvidar yo no te puedo olvidar yo no te puedo olvidar si no me quiero yo voy ganando hay otro amor que son desesperados, esperando hay otro amor que son desesperados, esperando para que yo vaya a su lado para que yo vaya a su lado para que yo vaya a su lado que no te puedo olvidar tú no eres el único amor si no me quieres yo voy a ganar de extremo a extremo el programa que llegó para que danse vamos a ser con Chicho Chicho vamos a ser con Chicho dice Michael Miguel gran cosa Chicho si no trabajo como quiero me voy a morir si trabajo mucho como quiero me voy a morir la vida la vida un día se tiene aunque usted sea quien sea y por eso yo voy a gozar con Chicho de eternidad por eso yo voy a gozar con Chicho de eternidad por eso yo voy a gozar con Chicho de eternidad Bartolo Duran El Lore si soy millonario como quiero me voy a morir si soy pobrecito como quiero me voy a morir lo malo no está ahí vivo y está pasando el trabajo que los peores fue ver nacido y por eso yo voy a ganar una eternidad por eso yo voy a ganar una eternidad yo voy a ganar una eternidad por eso yo voy a gozar con Chicho de eternidad con Chicho de eternidad la vida vida es para gozarla es para gozarla yo sé de ahora no sé de ahorita tampoco sé de mañana y por eso yo voy a gozar con Chicho Dedicado para la rienda Allí en Nueva York Si soy millonario ¿Cómo quién me voy a morir? Si soy pobrecito ¿Cómo quién me voy a morir? Hay muchos que se hacen tontos Reconociendo la verdad Pero por grande que usted lo vea Aquí nadie tiene más Aquí nadie tiene más Eso dice Pepín Corripio Aquí nadie tiene más 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 Y Marco Miguel también lo dice Aquí nadie tiene más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!